Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos beneficios y propiedades del té de menta. La menta es una planta de origen asiático que hoy en día se ha convertido en la planta más utilizada en el mundo, principalmente debido a su aroma presente en las hojas. En la actualidad se puede encontrar en los alimentos y en la composición de diversos productos que van desde la goma de mascar, remedios y productos de limpieza. Pero aparte de su aroma muy agradable, la menta tiene varias propiedades medicinales, las cuales si se utilizan adecuadamente pueden contribuir a la buena salud y combatir diversas enfermedades. El té de menta, además de ser un afrodisiaco de acuerdo con el pueblo árabe, es una gran ayuda para aquellos que quieren perder esas libras de más. Su eficacia en las dietas se ha demostrado en estudios universitarios. La planta también es rica en vitaminas A y C, además de ser una fuente de hierro, lo cual es bueno para la sangre y calcio, el cual es la base para la formación de huesos y dientes fuertes. La menta también tiene propiedades antioxidantes y ayudan a mantener el colágeno de la piel y el cabello, y es un estimulante del sistema digestivo. Su té se usa para tratar la tos, los resfriados, los cólicos, los problemas de estómago y la diarrea. Y por supuesto, mejora significativamente el aliento del que lo consuma. Para hacer el té de menta, se necesita una cantidad considerable de hojas de menta, ponerlos en una olla común o en una cacerola y hervir durante un periodo de 5 a 10 minutos. No más que eso, porque las hojas pueden perder algunas de sus propiedades. Después de hervir, se sirve a temperatura ambiente. Se puede endulzar al gusto, pero con moderación para que sus propiedades sean preservadas. Su uso está contraindicado en los niños debido a que la planta puede llegar a causar dificultad para respirar. Por último, siempre es bueno recordar que hay que tener cuidado en el uso de plantas medicinales. Esta no se puede utilizar de forma indiscriminada. Así que ya sabes amigos, aprovecha todas las ventajas que puede hacer la menta por tu salud. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante. Por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.